Música Este domingo fue diferente para la comunidad de Berros en el municipio de Nombre de Dios, Durango ya que más de 400 jinetes se reunieron para formar parte de la décima edición de la cabalgata Berros Nos sentimos muy contentos porque tenemos muchísima gente que nos está acompañando aquí lo están viendo ustedes y apenas estamos iniciando ¿Ha sido difícil llegar a este décimo aniversario? Ha sido un poco difícil jornizar porque se lleva mucho tiempo pero gracias a la gente le ha seguido gustando tenemos mucha compañía y gracias a ustedes también por los medios ¿Qué es lo mejor de este recorrido? Lo mejor que contamos es los lugares tan hermosos que tenemos por aquí por la región y lo mejor es que la gente se divierta, el ambiente familiar con el que contamos que tenemos 10 años que comenzamos esta cabalgata esta cabalgata es una cabalgata que invitamos a toda aquella persona que venga a distraerse, a relajarse es una cabalgata muy turística, es una cabalgata en donde puede cabalgar un niño, una niña, las señoras es una cabalgata muy livianita, muy parejita en donde visitamos nuestros centros turísticos en donde visitamos nuestros bañarios, los paisajes más bonitos que tiene aquí la constancia en nombre de Dios, porque en nombre de Dios es un centro turístico En el lugar, personas de todas las edades se reunieron desde poco antes de las 8 de la mañana para no perder la oportunidad de disfrutar de este evento Bien, a gusto, conforme, en un ambiente muy a mi gusto ¿Hace cuánto tiempo que monta caballo? Bueno, pues es que desde nuevo, imagínese ¿Qué es lo que le gusta de cabalgar? Pues participar en todos los eventos que se pueda No, ya van 3 años que voy a esta cabalgata Oye, ¿y siempre cabalgas en Palomo? Sí ¿Por qué? Pues no sé, porque es mansito y no hace muchas cosas como los demás caballos ¿Te sientes emocionado en esta nueva cabalgata? Sí ¿Qué es lo que más te gusta del recorrido? Pues todo Y Pancho Villa cumplió la promesa de formar parte de esta cabalgata Linda, pues buenos días, pues se llegó el gran día y pues se llegó la décima edición de la cabalgata de berros y pues aquí estamos en honor a nuestro general Francisco Villa y aquí estamos pero bien presentes Son 300 de este lado, son 300 de este otro y son 300 de este otro, linda o sea, más o menos sí son como 900 jinetes alrededor que vamos a cabalgar pues a recorrer los pasajes bonitos que tiene la constancia, que tiene los berros, que tiene el nombre de Dios y pues va a estar muy padre el recorrido vamos a recorrer la cueva, Tezcalillo, los berros y al último pues vamos a terminar echando un taco bien rico Así, con gran éxito, tuvo lugar el décimo aniversario de la cabalgata berros la oportunidad de disfrutar junto a la familia y los amigos las bellezas de los parajes de nombre de Dios y sus productos típicos y suscríbete a la familia y suscríbete a la familia y suscríbete a la familia